de esta noche. Muy bien, vamos a hablar de esta jornada nueve porque hay varios partidos muy pero muy interesantes, ya están recta final de la primera vuelta del torneo. Vamos a arrancar con el partido, quizás el plato fuerte de la jornada, FAS Chalate. Para muchos, como ya mencioné, es uno de los más intrigantes de este miércoles. A ver, el tema de conversación entrando a este partido es cuál? Que el Chalate está segundo y el FAS está bajo. El Chalate cuando lo normal debería ser, entre comillas, al revés. Una Chalate que va en ascenso, que llega, creo yo, con mejores sensaciones, ante un FAS con dudas, ¿no? Que sigue sin levantar. El Chalate sigue el camino ascendente. Que el Chalate siga ese camino ascendente. Corazón partido. Corazón partido. No, pero, pero. Chalate. No, pero más. Tiene corazón. Más facito, más facito. Más facito. Más facito. Qué fácil. Mira, yo. ¿No te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Yo creo firmemente que son. Sí. Que son dos equipos llamados a ser protagonistas de la temporada. Este, y que ambos se están consolidando positivamente, tal vez un poquito más Chalate trango, ¿eh? Pero. Ok, entonces, la credibilidad de quién estará más el juego en este partido. La de FAS como local. Es que tiene que ganar. Porque como dijo Diana, viene dando mejores sensaciones Chalate, FAS no viene dando las mejores sensaciones. De no ganar, ¿qué? Ay, no, es que ya no se le puede permitir a FAS. Ya está muy mejor. Que dijo Camila, tiene que ganar. De no ganar, ¿qué? Tiene que ganar. O sea, no creo que vayan a quitar a alguien, pero a ver, la gente. ¿Por qué siempre lo asocian con quitar a alguien? No. Pero la gente, claro, te empieza. Viene la crítica, el malestar de su afición. En la reunión, en la reunión dijeron, vieron como lamentable el empate en Metapan. Yo no lo veo tan lamentable, empatar con Metapan en Metapan me parece que es un positivo. Pero preguntémosle a Nelson, porque él también lo vio. El señor Nelson es negativo. Tiene una amargura terrible para con su equipo. No sé si abordar ese tema y hacerlo entrar en una posición esquizoide. No estás en una muy buena posición. Acuérdate que hoy es el veintidós. Acuérdate que ustedes van a jugar con. Creo que aquí mi chulisa está un poquito. Les pregunto. Sí. Y le voy a preguntar a Nelson y después le voy a preguntar a Pájaro. Pero comienzo contigo, Nelson. ¿Para quién es más relevante este partido? Para el FAS. Dependiendo de la perspectiva, pero yo creo que para el FAS, porque el Chalatenango de perder realmente no pasa nada. Porque tiene una línea que ha trazado el Edomson Prado. Si bien es cierto, se le pide al equipo que vaya subiendo y que esta es una gran oportunidad de mandar un mensaje más fuerte. Sí. Pero jugás de visitante, es una cancha complicada, es un FAS que llega con la urgencia de ganar. Entonces, por ahí se te puede complicar. Y con mayor razón, Pájaro, de repente puede ser más relevante para el Chalatenango, ¿no? Sí. Porque es una victoria. No, si gana, imagínate el paso que daría, ¿no? Pero sí comparto con Nelson de qué fácil es el que tiene. Eso es el obligado. El obligado. Es un duda. El obligado. El favorito presionado de todos. Sí. Oye, pero si yo pregunto futbolísticamente hablando, ¿quién entra mejor? No, mil veces el Chalatenango. No es que deje mejores sensaciones. Juega mejor y funciona mejor el Chalatenango. Así de simple. Es efectivo y operativo. Así de simple. Ok, y si te pregunto a ti, ¿con qué sabor de boca entra FAS a este partido? Con muchas dudas. Se va a enfrentar a un rival complicadísimo en un momento donde necesita la victoria. Entonces, va a tener que salir de su zona de confort, va a tener que cambiar muchísimo, va a tener que jugar uno de sus mejores partidos del torneo para poder ganar. Hoy ya se la cree Chalate porque le ganó Águila, ya ganó de visita y ahora, ¿por qué no puede sacarle algo a FAS? Sin duda. Tú mencionaste dudas, muchas dudas. Dame una. ¿Cuál es la mayor duda sobre FAS en estos momentos? Para mí voy a rendimientos colectivos e individuales. Eso es lo que más duda me genera. Si bien es cierto, hay rendimientos individuales que quieren, quieren volver a arrancar, como por ejemplo Kevin Reyes, pero no le alcanza el FAS. Y dudas colectivas porque el rendimiento colectivo no es bueno. Es un equipo que sigue sin jugar. Ok. No tiene variantes. Correcto. Si FAS busca comprobar que está para luchar este torneo y comienza mañana para mí, comienza mañana. ¿Qué necesita si algo comprobar Chalate? Chalate necesita comprobar, y creo que te lo mencionaba el lunes que hablábamos de la jornada, Chalate necesita comprobar que lo del torneo pasado. Ayer. Dios mío, es que yo siento que es como jueves. Gastito. Qué tremendo, te entiendes. Sí. Necesita comprobar que lo del torneo pasado no fue una casualidad, que no fue un one hit wonder, como le llama Daniel, sino que es un proyecto que se viene trazando un camino que van a continuar en él. Y a diferencia del torneo anterior, por lo menos en la mayoría del torneo, quiero quiero, a ver, esta racha de cinco partidos sin derrota por parte del Chalate, a ver, Chalate ha sumado resultados, son los siguientes, uno a cero, uno a cero, uno a cero, uno a uno, dos a uno. Pájaro, estos son resultados que en el pasado estarían en contra del Chalate, son partidos que suele perder el Chalate, esos partidos cerrados, cometiendo errores en la recta final que permite que el rival se lleve los puntos. ¿Qué ha cambiado ahora? Lo que ha cambiado, ganaba igual, ¿no? Sacaba resultados y le daban vuelta, ¿no? ¿A eso te refieres? No, me refiero a que el partido cerrado, se tenía un pasado, no me refiero. Le daba, le daba, perdía partidos, no, exacto. Ahora la diferencia es de que las líneas están ya bien formadas, hay equilibrio y hace gol y sabe defenderse. Lo que pasa es que tenés a un técnico... Eso es lo que vimos contra, contra Águila, que hizo un gol y supo defenderse. Lo que pasa es que tenés a un técnico como Dozón Prado, que él sabe cuidar el marcador, que entiende y también ha logrado transmitir muy bien su idea, como para que eso se lleve a cabo, porque tampoco es tarea fácil decirlo, sí, hagamos un gol y cerrémonos, pero decirlo y hacerlo son cosas muy difíciles. Y no solo cerrarse, sino que también tiene de contraatacar. Sí, nunca deja eso. Te defiende, pero también te hace daño a la contra, ¿no? ¿Es el Chalate el equipo más peligroso de la Liga Mayor de Fútbol en estos momentos? Pues es un rival a temer en toda ocasión, juegue en el quiteño, juegue en el sombrero, digamos, a diferencia de Luis Gocoro, que se favorece mucho con su cancha y se descontrola un cacho de visitante, Chalate juega bien en todos lados y está obteniendo resultados también de visitas. No hay que olvidar que Chalate Nango, más que One Hit Wonder, ya una vez fue subcampeón nacional en el primer campeonato que ganó Metapang, o sea, que sabe de estar ahí arriba. Claro. ¿Hace cuánto fue? ¿En qué es mejor FAS que Chalate? Si no me equivoco. ¿En qué, perdón? ¿En qué es mejor FAS que Chalate en estos momentos? ¿En plantel? Sí, individualmente tiene mejores jugadores. O sea, en los nombres, en papel, son mejores los de FAS. ¿Quién más abajo, Luca? Es mejor el de Chalate. ¿Quién va a estar bajo lupo en este partido? El Zarco. El Zarco. No porque yo esté sonando alarmas ni nada, pero a veces. ¿Y por qué te justificas? Solo explica. No, porque ya lo hemos dicho aquí que el Zarco ya tiene su puesto asegurado y todo tiene que estar tranquilo. Sí, pero también lo mencionamos anoche. Claro. Yo, para mí, eso es parte del problema. Sí. Para mí. Porque te acomodas. Y yo aprecio al Zarco y lo considero un gran técnico, pero cuando cualquier persona se sienta ya cómodo en su lugar, deja de... Percibís esa conformidad y esa comodidad, más aún cuando estás en un puesto como director. Pero para mí, yo lo voy a tener en la lupa encima de él, porque a veces en algunos partidos tienes que saber mover las piezas a tiempo. Yo no digo que el Zarco haga mal los cambios, pero a veces se tarda mucho en hacerlo. Tiene que leer muy bien el partido si se le está poniendo cuesta arriba. El Zarco necesita disrupción adentro del plantel. Necesita hacer algo para estremecerlos y encenderlos y despertarlos. Mira, si hablas de comodidad del entrenador del Zarco, también de jugadores. Es que, por supuesto, porque hay jugadores que tienen que levantar su rendimiento y por eso es que el equipo a veces no funciona. No solo es culpa del entrenador. No, no, yo sé, no, pero estoy escuchándolo para reforzar lo que tú dices, ¿verdad? En cierta forma, si el técnico... Es como hacer televisión en vivo, o sea, yo tengo 42 años haciendo televisión en vivo, pero siempre siento un cosquilleo antes de empezar cualquier programa, que sea porque nunca estoy totalmente confiado de que voy a hacer las cosas bien. Siempre me pongo en duda y en entredicho. Yo creo que eso les falta mucho, a veces, no al Zarco específicamente, sino a los técnicos en general, antes de empezar un partido. Bueno, si FAS ha tenido una oportunidad para mandar un mensaje, es mañana, lo hará contra Chalate. Ambos tienen mucho que comprobar y va a ser un partido fascinante. Rápido, dame un nombre. Yo me quedo con el Zarco. Kevin, que siempre Nelson... Kevin Reyes. Reyes. Que le falta levantar, no, tiene unas grandes condiciones, sí, pero tiene que dar más. Sí, correcto. Yo me quedo con el Zarco. El Zarco también. Yo quiero ver si lo de Carlos Salazar, el golazo de ese fue casualidad, o le salen varios de ese. Muy bien. Salazar y te sumo a Malcom también, ¿no? Sí. Que han sido también determinantes para Chalate. A ver si siguen en el racho. Muy, muy bonito partido. Hablando de partidos bonitos, no dejemos a un lado el siguiente del que vamos a hablar.